uy que lindo venga esta bien pegado? esta pegado el ojo esta sacando para que vea como esta saca se hubiera pegado con una caña y hombre estuviera fuera hace rato va para abajo va para allí mantiene la perna y ya vealo y lintada vealo el chile ya lo iba a cambiar vea playo vea vea no lo paguen en esta se vino ahí lo hubieramos al lado como esta? se va al agua a playo un bicherillo ese mas me lo quebró con el otro la mano de bicheritos de playo son los bicheros de almendros le voy a meter la mano no se la jeta y lo voy a jalar 22 millas pero donde esta grabando? si hueputa en canal 7 lo vienen achar hace rato estaba grabando un asalto y lo que fuimos fue un incendio porque lo llevo a otro lado de la calle jajajajajaja jajajajajajajaja jajajajajajajajajajajaja que madre como tengo las orejas hueon hueo huee puta yo también, yo pensé que era el papa eso no es un tiburón no le haga bulla la luz se le ocurre me gustó está pegado al puro plumero uy uy qué es eso, qué es eso, un tiburón un tiburón, un tiburón, qué estuco el tiburón se lo va a comer, veanlo, grábelo, grábelo grábelo, grábelo grábelo, grábelo jale los playos, se los va a comer grabe, grabe se los llevó se los llevó se los comió veanlo, veanlo vean agárrenlo 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 que se hizo toquelo toquelo el sábado él esta buscando el bote veanlo, veanlo, cármelo guarde es un bichero prenda ahí puta quítese que se hizo ya lo agarró allá va no lo puede agarrar vean ya esta muerto ya no, ahí viene arrime, arrime el motor prenda, prenda cuidado, ahí va el tiburón cuidado si veanlo aquí veanlo atrás siganlo porque no lo tenemos veanlo él anda como loco vean que gajo no está mi teléfono no lo ha podido agarrar no es que ese tiburón le cuesta ya agarro fuerza lo agarró ahora si nos va a volcar vámonos de aquí veanlo ves que le anda pegado algo en el hocico vean acomode la calle donde esta mi teléfono lo esta grabando si ya lo agarró veanlo donde anda si el esta golpeado veanlo que viejo casi nos vuelca esa picha veanlo veanlo nos vamos a volcar esa picha no 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 pero agarró el pescado en mi vida me vuelvo a meter aquí y usted si va a tirar esa picha se levanta nos vuelca ya yo me voy a tirar después del sábado si no lo ha pegado al sábado ya no lo veo el sábado ya cuando lo teníamos en el bote se me va a salir hasta el botón del cuchiflay el quería el sábado papá ya hasta la aleta le mordió al tiburón si la anduvo encima claro si el pasado uno no podía agarrar al hijo de puta es que el andaba así como yo tengo un carrete para hacer bicho si